Y el sentimiento de la exclusión colombiana De tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pisar que sin tu pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan esa de que ya te marcha Mis ojos se me vuelvan a saber Que tu amor me está olvidando Ay que tu amor me está olvidando Si no será de mi destino para mí De tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pisar que sin tu pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan esa de que ya te marcha No vayas a pisar que sin tu pena Mis ojos se me vuelvan a saber Que tu amor me está olvidando Ay que tu amor me está olvidando Si no será de mi destino para mí De tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pisar que sin tu pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan esa de que ya te marcha No vayas a pisar que sin tu pena No vayas a pisar que sin tu pena No vayas a pisar que sin tu pena